Que bonito frijolito, que bonito frijolar Que bonitos ojos tienes, me los quisiera llevar Que bonito par de ojitos, de quien son, de quien serán Me gusta lo negro de ellos y la joven que los trae En la puerta de tu casa hay una numeración Con un letrero que dice ya se va la embarcación Frijolito, frijolillo, frijolillo enredador He de cortar esa guía con que enredaste a mi amor Ya se va, ya se la llevan, ya se la van a llevar Antes de que se la lleven en sus brazos voy a dar